¡Muy buenas chicos y ticas! ¿Qué tal estáis? Estamos en la semana del orgullo gay y hay un actor que ha decidido confesar que es gay y que tiene pareja. Se trata de Fer Dente. Muchos le conoceréis por haber participado en High School Musical El Desafío, esa adaptación que se hizo de la popular película de Disney. Él ha querido compartir en sus redes sociales que tiene novio y lo ha hecho con esta fotografía tan bonita. Y después cuando le han llamado varias revistas, como por ejemplo Gente, él ha dicho que sí, que tiene novio, que está ilusionado, que es feliz y que le apetece compartir el amor con todo el mundo. Porque no tiene nada de lo que esconder. Sí, me parece genial. Me parece genial lo que ha hecho Fer Dente. Ahora bien, ¿quién es este chico? Se trata de Nicolás Dipage. Es un actor al que hemos podido ver también en series como Heidi Bienvenida a Casa. Ellos se conocieron en una obra de teatro en la que están participando juntos. Ahí surgió el amor a principios de 2020 y desde ese momento han comenzado una bonita relación que han mantenido durante la cuarentena. Y ahora es cuando han decidido compartir su amor juntos. Chicos y chicas, me alegra mucho ver historias de amor gays. Me alegra ver que personajes de primer nivel muy conocidos deciden dar el paso y contar que son gays. Para que así la gente tenga referentes, se anime y que se den cuenta de que ser gay es algo completamente normal. ¿Quiénes son los demás para decirnos lo que no es normal? ¿Eh? ¿Acaso alguien va a venir a mí a decirme que no soy normal por ser gay? Chicos y chicas, dadle el like si se gustan este vídeo y suscríos. Un besate.